qué tal cómo están excelentes buenas noches del día 31 de julio del año 2020 un julio medio feo no julio de mer digamos pero bueno es lo que está pasando bueno de los contagios ya todos lo vemos situaciones del mercado asegurador bueno está la moratoria que era ampliada que no iba a entrar el empresario exitoso de cristobal lópez que decían que sí que no finalmente va a entrar las aseguradoras creo que tenían entendido que no va a entrar pero esta resolución que se en que haría no reformar sino confirmar que ninguna entidad controlada por el banco central de la república argentina por la comisión nacional de valores y por la superintendencia de seguro de la nación podrían entrar en la moratoria implica productora de asesores de seguro que ya lo vieron en todos los programas la pregunta es por qué por qué tienen que entrar tienen deudas bueno lo que habrá que plantear es judicializar para que lo dejen entrar pero la pregunta es analizamos que si no entran esos tres esos tres entidades que responden a estos tres entes es porque nada que tiene que ver con finanzas va a entrar bueno es lógico entonces quiere decir que seguimos analizando que este sector de las finanzas de la renta financiera de los seguros están englobados en un en un sector digamos prohibido para este tipo de operatoria hay compañías que lo necesitan bueno tendrán un gran problema hay productores que lo necesitan tendrán otro gran problema ya tenían problemas las compañías y es que entraron al tema del atp que es el pago de sueldo por parte del gobierno hasta ahí todo bien les aclaré esta cuestión que ya la habían visto en otros medios pero no estaba no estaba analizada de los motivos porque recuerden la ley de riesgo de trabajo año 2012 no me acuerdo si era bien reunión de en el senado de la comisión que analizaba riesgo de trabajo beatriz rosqués de alperovic esperando a los responsables a los representantes de los productores asesores seguros para fundamentar la exigencia la pretensión de que no le bajen las comisiones no fue nadie nadie de los representantes de los productores asesores seguros hizo cargo en ese momento creo que estaba en tucumán creo que había viajado y todos decían esto es una vergüenza esto es una incapacidad de las asociaciones gremiales por presentarse y plantear y por otro lado habría que ver quién fue el que quiso que bajen las comisiones y con dónde está la connivencia y quién estuvo de acuerdo la agua la guard las a rete el mercado asegurador completo los empresarios la guía la cámara argentina de comercio quienes fueron en el estado eso sería bueno saberlo bueno ahora pasa lo mismo no hay lobby cinco cámaras empresarias entre los mismos aseguradores se ningunean cuando uno dice vayamos todos que hace el otro va para el otro lado entonces es un gran problema no hay poder de lobby y hay cinco cámaras empresarias y esto va a seguir pasando y aparte las cámaras empresas grandes dicen si los demás tienen problemas y alguna grande que se caiga pero no vamos a estar haciendo malabarismo cuando no es conveniente con este gobierno eso es lo que pasó escándalo en la city una puede un poderoso empresario que tenía una financiera se fumó se esfumó con millones de dólares ok dinero sin declarar promesa de ganancias elevadas y un final abrupto parte el cóctel dice acá finanzas de y profesional y nombra que el empresario hay poco hay uno solo a mi entender acá en lo que es el hilo de twitter empieza con w el apellido pero dice que expertise incluye negocio en energía agronegocio consumo masivo y seguros no sé no sé pero no lo dice cerró brutalmente dejó colgados a inversiones la estafa en buclaría e involucraría millones de dólares otros hablan de 700 millones de dólares vamos más aún algunos hablan de algún gran club del presidente de un gran club argentino algún técnico de algún exitoso club argentino alguna comunidad relacionada con ese sector en este caso la comunidad judía y muchos hablan y miran a un club determinada camiseta muy particular el subpresidente su vicepresidente técnicos jugadores de fútbol y muchos más hablan de 700 millones porque les cuento esto porque la verdad que ahí está él el tuit de jorge así si comentó esto y después por otros lados lo están comentando y la verdad que dejó bastante preocupado más preocupado que eso yo le diría que estén con esto hoy me comentaba un ex vice superintendente de seguro de la nación experto abogado y planteaba esto la rc de 10 millones de pesos en autos son 73 mil dólares usted vio que cada día tienen más intensidad mayor daño los choques yo me acuerdo cuando estuve en el año 87 en venezuela planteaban la intensidad y la gravedad de cada choque porque chocaban de frente o daban golpes a alta velocidad bueno para qué alcanza después de ver todos los choques que ustedes ven todos los días en la televisión canal 26 c5n telefe canal 3 stn y todos los días todos de la de las de los vídeos de todas las municipalidades sin tendencia y cómo es el tema de chocar lastimar dañar a alguien matar a unos 70 mil dólares para qué sirve eso bien embargo pierde la casa pierde el auto pierde todo se arruina la vida qué pasa no hay actualización en estos tres años que pasó tú una superintendencia del seguro de la nación no se preocupó por eso cuando muchos se lo habían planteado no lo mire como chiste mire lo que si usted es productor asesor de seguro si tiene un siniestro cuánto va a fallar el juez y qué va a pasar con la suma asegurada acá no es cuestión de compañía es cuestión de el sistema eso es un gran problema y no se puede sacar un extra seguro lo que hay que hacer es lamentablemente insolventarse ok que quiere la propiedad a nombre de otros si usted va a chocar entonces sería un quilombo todos pondríamos propiedad a nombre de otros congreso para americanos sobre delitos de seguro copa de 2020 está muy bueno diez países con el demás con el lema ninguno están listos como todos juntos obviamente si todos se juntaran a trabajar bajo el sebi en la argentina y trabajar contra el fraude la estafa y la prevención de delitos bajaría muchísimo un gran porcentaje no sería el mismo de siempre que no baja de fraudes delitos estafas donde siempre hay asegurados y de vez en cuando tienen ayudín digamos no bueno esto está bueno va a ser en septiembre ahora voy a poner toda la información por otro lado bueno lo dije lo de esta situación me pareció terrible lo de las coberturas y lo que está pasando con el tema lo siguiente con otro lado está empezando los choques los robos todo está complicado ahí era un 23 seguro sacó un producto muy bueno ahora lo vamos a subir a las páginas estamos reformando las páginas creo que mañana o lunes está la reforma y mañana ya empezamos le cuento y ya estamos terminando un programa todos los días a primera hora de la mañana el mañanero yo no soy AMLO López Obrador de méxico pero vamos a hacer un programa primera hora de la mañana para que durante todo el día tenga información qué es lo que necesita todo productor asesor de seguro todo empresario y toda persona que quizás pasa por acá sin querer esto es una vidria y dice a ver qué están hablando de seguros qué dice bueno paone srl disponer la baja de la inscripción del registro de sociedades de paz federación patronal reaseguro conformar la reforma referación patronal seguros conformar la reforma su prendencia inscribir nuevos productores asesores seguros march maglennan autorizar el cambio de denominación por su actual carpenter carpenter march fac argentina corredores de raseguros pasap integrar inscribir a la entidad de registro de sociedades de paz expertas seguros social y personal autorícese a operar con el plan de seguro colectivo de vida obligatorio qué quiero decirle con todo esto les dimos la información pero desde el día de mañana ya empezamos con un programa este fin de semana obviamente donde todos los días vamos a a primera hora información y vamos a empezar las comparaciones a ver cómo fue el 2019 y cómo está haciendo marzo del 2020 cómo va a ser junio del 2020 muchísimas gracias